El Ayuntamiento va a cubrir el 100% de las jubilaciones previstas para este año en bomberos, policía local y asesoría jurídica a través de procesos de concurso oposición. Esta es la principal consecuencia de la eliminación del plan de ajuste que aprobó el anterior equipo de gobierno en 2012. Y se ha conseguido eliminar seis años antes de lo establecido, quedando atrás la tasa de reposición restrictiva de entre el 5 y el 10%. Ahora vamos a poder cubrir la totalidad de las plazas. Con lo cual además nos hemos encontrado con un año en el que ha habido un número importante de jubilaciones, tanto en los bomberos como en la policía local. Y desde hoy mismo, tanto desde Hacienda como de personal, le vamos a pedir a Haciendas Delegaciones que comiencen a trabajar en los expedientes para que estas plazas que se jubilan este año salgan a concurso público en el año 2017. Sin embargo, el equipo de gobierno sigue limitado por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aunque confía en que se flexibilice y también se puedan cubrir la totalidad de las plazas de los departamentos de ayuntamiento. Mientras tanto, la intención es realizar convocatorias anuales en estos tres servicios prioritarios. Lo que procuraremos es ir haciendo ese incremento que necesita, porque además una plantilla que ha venido a la baja y a la merma de una forma muy visible y muy notoria. Y entonces una de esas intenciones es hacer todo lo posible ahora y anualmente incrementándolo en base a las necesidades que vaya teniendo el servicio. Aunque la eliminación del plan de ajuste permitiría bajar los impuestos, el alcalde y el concejal de Hacienda han insistido en que resulta imposible, ya que la ley estatal establece que cualquier reducción de impuestos debe llevar a parejada una bajada en el gasto corriente. Bernal ha lamentado esta situación y ha recordado que el IBI se ha reducido tanto en el tipo impositivo como en la recaudación.